Ok, cabrón Cabrón, ¿qué te pasa? Ok, anyways, ¿qué vas a hacer hoy, cabrón? Loco, en verdad quiero ir para tu party, pero no sé si hoy me voy a dejar Qué pendejo tú eres, cabrón, pero nada, vamos a hacer algo ahora Cabrón, ¿cómo es Rock Band? 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 Cabrón, ¿qué ha pasado con tu novia, loco? Ella se fue, se marchó, me dejó solo, su amor, sin razón Y a lo que va el trip, cabrón, ¿qué carajo pasó? Pero nada, loco, chequeamos entonces que me voy a poner ready para tu party Que chique, chique, chique ¡Gracias! 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 Stop! I just got the bait away I just got the bait away What do you think the kids are on the table? He was completely not available, you wanted to